El libro de segunda de crónicas en el capítulo 14, segunda de crónicas este capítulo 14 en el Versículo 6 está hablando del rey Asa tuvo una temporada que Dios le dio paz dice la palabra de Dios que Dios le dio paz por 10 años y a mí me llama mucho la atención porque son pocos los reyes que Leemos en la biblia que pudieron experimentar paz dice segunda de crónicas capítulo 14 versículo 6 y Edificó ciudades fortificadas en Judá por cuanto había paz en la tierra y no había guerra contra él En aquellos tiempos porque Jehová le había dado paz y dice el versículo 11 en medio de aquella guerra Dice que clamó a Asa Jehová su Dios y dijo o Jehová para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda Al poderoso o al que no tiene fuerzas ayúdanos alguien tiene que decir en casa ayúdanos alguien tiene que Clamar desde su hogar ayúdanos ayúdanos Señor alguien tiene que clamar por su país alguien tiene que Clamar por su economía ayúdanos o Jehová Dios nuestro porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército O Jehová tú eres nuestro Dios no prevalezca contra ti el hombre Asa después de aquellos 10 años de paz tuvo una lucha La batalla era férrea el ejército contrario era más grande y a pesar que por 10 años había levantado murallas había preparado un ejército Él dijo para ti no hay diferencia entre ayudar al que tiene como al que no tiene fuerzas y ahora nosotros aunque tenemos fuerzas somos una minoría Aunque haya guerra aunque contra mí se levante guerra yo estaré confiado y entonces dice segunda de crónicas capítulo 15 Y Asa regresa de aquella victoria y dice en el versículo 12 entonces cuando ellos escucharon lo que Dios había hecho Cuando vieron su victoria en su vida ellos dijeron no, no sabes que vamos a hacer algo y algo tiene que venir a tu vida Tienes que ponerte en su vida tienes que sanar tu primera relación y es tu relación con Dios cuando esa primera relación tú estás en paz con Dios Todo lo demás se va a empezar a ordenar en tu vida y ellos entendieron eso y cuando lo comprendieron hicieron una promesa Prometieron solemnemente que buscarían a Jehová el Dios de sus padres de todo su corazón y de toda su alma Ellos dijeron no, no sabes que voy a buscar a Dios quiero decirte que Dios está usando esta pandemia y esta temporada Para que muchos corazones que estaban lejos regresen tenemos que volver nuestros corazones a Dios versículo 14 Y juraron a Jehová dice con gran voz y júbilo al son de trompetas y de bocina Pero yo me imagino que esto sucedió así, esto sucedió así, yo me imagino que ellos se reunieron y cuando estaban ahí Entonces me imagino vamos a venir todos aquí y vamos a tratar de armar aquí la loquera ok Tal vez usted va a asustar gente en su casa pero hoy vamos a levantar un grito al cielo Y va a ser una libertad que va a venir a nuestro corazón Y es más fácil cuando estamos aquí en la iglesia y todos juntos pero hoy estamos en casa Pero yo ya no aguanto esta opresión, ya no aguanto esta tristeza A veces pierdo la dulzura del carácter, a veces no estoy haciendo las cosas bien Necesito esa libertad, necesito esa libertad, necesito esa libertad, necesito esa libertad, necesito Que Asa se acercó y les dijo hey vamos a buscar a Dios, vamos a prometer que vamos a buscar a Dios Y Él nos va a dar paz por todas partes, entonces yo me imagino que Él dijo ok esto no lo hemos ensayado Y ya les vi la cara verdad y como no lo hemos ensayado va a estar demasiado bueno Es como que Asa se vuelve y dice hey vamos a buscar a Dios porque no importa como esté la tormenta a tu alrededor Dios te va a dar paz por todas partes y vamos a volverlo a hacer como Asa lo hizo aquel día Y Él dijo esta temporada de paz vamos a edificar, vamos a construir, no vamos a dejar que el enemigo nos robe Vamos a levantar un grito de libertad, yo le ordeno al afligido, al abatido que se levante y cante alabanzas Oh le ordeno al abatido que se levante sus manos y esta noche reciba su milagro Este es tu tiempo, este es tu momento, Asa se volvió y les dijo a todos ahora si Voy a yo les voy a decir vamos a buscar a Dios y cuanto cuente tres Vamos a levantar nuestra adoración y nuestro grito allá en casa donde tú estés Nos vamos a levantar y como dice el versículo 15 Y Jehová les dio paz por todas partes así la recibirás tú en tu casa, en tu familia, con tus hijos Y esta será una noche que marcará un antes y un después, una libertad en tu corazón Están listos ok vamos juntos es por tu libertad y Asa se volvió y les dijo vamos a buscar a Dios Uno, dos, uno, dos y tres, vamos a buscar a Dios Oh, alguien tiene que creerlo Aleluya, fuerte Fuerte y más fuerte Mi alabanza no unirá De las cenizas La muerte surgirá La muerte has vencido La muerte has vencido El rey vivo está El rey vivo está El rey veloz Lo rey visual